¿Cómo ha crecido su arrastre en los medios, su arrastre en las redes, cómo ha crecido su intercambio con la comunidad dominicana, pero también sus logros de ir a canales de televisión, de ir a teatros, de ir a lugares donde puede mostrar su capacidad y su talento, que en este caso, y qué mejor manera, y vamos a iniciar de inmediato nuestra ronda de comentarios, tiene rostro de mujer, rostro de migrante, rostro de dominicana. Diana, bienvenida y buenos días al gobierno de la mañana y la Z101, una vez más desde Madrid. ¡Guau! ¡Ay, pero aplaudan! Sí, cuando yo hago los espectáculos, yo le digo a la gente que aplaude y se ría. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, y siempre muy feliz de compartir con ustedes. Un honor. Susana Goto. Sí. Dime, yo fui a tu show. ¡Ay! Con cuatro mujeres. ¡Mentira! Sí, yo, después que tuve el honor de conocerte aquí, pues, dijiste que te ibas a presentar y efectivamente fui con cuatro amigas. Me gusta y quería que habláramos de este aspecto, que aunque eres humorista mujer, que no es tan fácil ser humorista mujer, nunca, en ninguno de tus personajes, tiras abajo a la mujer. Inclusive en algunos aspectos, yo siento que le das un realce a la mujer y a su importancia en la relación. ¿Por qué? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo no logras contaminarte con que generalmente los chistes no siempre le dan el buen tratamiento a las mujeres? Mira, lo que pasa es que yo soy experta en psicología positiva. ¡Ah! Yo me centro siempre en todo lo positivo y le busco el humor a todo. Pero yo entiendo que es importante siempre buscar y realzar y hacer que las mujeres, en colaboración, podamos seguir creciendo. Tú sabes, hacer cosas extraordinarias que nos una y que saquen todo lo positivo que nosotros tenemos y somos. Yo sería incapaz de hacer un comentario negativo en contra de mi género y tampoco del género contrario. Y como que representa que de verdad la mujer latina, aunque no sea con los mismos estándares, pero la mujer latina tiene mucha importancia en la familia y con el hombre y manda bastante, aunque no se crea así. Y tú lo reflejas en tu comedia. Sí, 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 es importante, es importante, es importante, es importante, es muy importante para mí hablar no solo de en positivo de las mujeres, sino también de la familia, del hogar, porque la familia es la base importante de la sociedad, la base más importante de la sociedad. Decía Julio Iglesias que el artista es lo que hace el estilo. Habla lindo. Gracias, querida. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tú me dices y yo te digo. Entonces, el tema es que el estilo hace el hombre, y el maestro Arbelo Hijo decía justamente que Biufon era el referente de esto. Es decir, las mismas siete notas las usan todos, pero la forma de usarlas es que está el truco. Tú has desarrollado una forma única de hacer humor. Tú me dices, yo te digo, el show de la González. Entonces, lo que queremos y lo que tenemos. En ese contexto, ¿de dónde te inspiras tú para hacer esos diálogos contigo misma de ese ideal y de esa realidad contrastante que tal vez no es lo que queremos, pero es lo que tenemos? Tú sabes que hay que hacer un estudio social. Yo tengo diez años ya trabajando en las redes sociales, y es ahora cuando empiezo como a ver la luz al final del túnel. Es ahora cuando se empieza a reconocer mi trabajo, es ahora que la gente empieza a decir, ah, no, espérate, ya tiene talento. Pero a mí me ha costado bastante. ¿Pero por qué me ha costado? Porque no me he dejado seducir por el morbo, porque no me he dejado seducir por la controversia, porque he mantenido mis valores, mis principios, mis ideales, y muy enfocada en lo que quiero. O sea, yo sé a dónde yo quiero llegar, y yo quiero dejar un legado en el humor. Yo quiero tener una trayectoria que me permita a mí que cuando mis hijos le digan, mira, Yamile González, tu madre, se sientan orgullosos. Y no solo mis hijos, sino también todos los dominicanos, porque yo siento que represento dignamente mi país. Excelente. Bueno, en mi caso quería preguntarte sobre todo, porque hay un tema con el humor dominicano. Pues tú tienes un currículum, y está ahí, mi amor, ahí todo. Sí, 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 profundo, largo y extenso. Bueno, mira, el humor dominicano ha tenido una situación histórica en comparación a otros de América Latina, y es cierta dificultad para ser exportado a otros mercados, porque tenemos muchos códigos. Sí. Y es un reto, es un reto, tratar de mantener esos códigos porque queremos que la dominicanidad, como tu primer mercado, se mantenga. Pero conquistar otros, hay que tirar página para la izquierda, para decirle poca palabra, intentar conectar. Los cubanos lo lograron mucho, tuvo mucho que ver, obviamente, el tema de la edad de oro de las radios que acaba de mencionar Calil. Los mexicanos son quizás los que más han triunfado por la enorme proyección de su talento, los grandes libretistas, el caso de Chespirito. Pero en el caso de los dominicanos se nos ha hecho un poquito más difícil si nos fijamos. Nosotros entre nosotros nos hacemos reír, que nos arrastramos en el suelo. Pero, ¿qué haces para tratar de derribar esa barrera? Yo creo que usar el lenguaje más genérico que se pueda posible, tú sabes. O sea, que el lenguaje permita que el otro entienda la expresión, lo que tú quieres decir. Yo creo que es eso lo que a mí me ha funcionado. Y metiendo siempre esa chispa para que se identifique de que, ah, es que es dominicano. ¿Y qué significa eso? Tú sabes, ya hay que tú dices, yo estoy rulaje, mi amor. Sí, sí, qué lo que es. Tú sabes, buscar siempre que cuando tú uses ese lenguaje, la gente identifique qué significa. En la construcción de esa, que tú hagas, yo estoy rulaje. Que la gente sepa nada más con verte, quizás mover, o lo que tú vas a decir en ese momento. Tú sabes. Y yo creo que es eso. ¿Qué que veo en ti? Yo conozco un poquito de arte y cultura porque he vivido metida en eso. Tú tienes muchísimos personajes y diferenciados. Hay gente muy exitosa que confunde, o sea, trasciende muy fácil de los pocos personajes que tienen. No he visto tantas humoristas con tantos personajes diferentes con características bien marcadas entre una y la otra. Y sé que tienes que tener un gran, una gran capacidad de memorización y de construcción del personaje. Yo tengo un poco de giga de memoria. Mira, pues mira, pues mira, porque de verdad te digo que yo tengo mucho viéndote. Es que era caricatura que, que es de Lania, ¿cómo es? Lo de Lania. Oye, ese es increíble. Yo llegué a ver más de cuatrocientos episodios, quinientos episodios, ¿verdad? Que sin diferentes caricaturas. Todo diferente, llevando un hilo que iba pasando cosas que se iban sucediendo una tras de otra. O sea, hay una gran preparación ahí. No hay tantos, gente que tengan tantos personajes con diferente contenido y con diferentes características marcadas. ¿Lo notas tú eso? Sí, yo creo que todo se debe a la preparación. Porque yo sé que tengo un don, tengo una gracia divina que Dios ha depositado en mí. Claro, gracias. Pero es importante uno prepararse. Yo siempre le digo a mi comunidad eso. Es muy importante, es vital. Porque si no te quedas obsoleto también en un mercado que cada vez está más exigente. Todos los días sale una gente nueva que se hace viral. Tú estás hablando de la González, hablamos de Luisito Martí, hablamos de Raymond y Miguel y Carlos Sánchez en alguna medida. Pero básicamente el nivel de internacionalización del humor dominicano, hay un nivel de expansión muy parco, no es muy amplio. Entonces la pregunta sería, ¿es que el humor dominicano solamente sirve para dominicanos o es que el humor dominicano no es exportable? Hay que trabajarlo más. Yo creo que hay que trabajar más para que sea más exportable. Lo consume mucha gente y lo consumen internacionalmente, pero hay que trabajarlo más. Carlos Sánchez cuando viene aquí es un lleno. Carlos Sánchez no habla como español, ni viene de que no. Él trae su frase dominicana de allá porque yo voy a los eventos que él hace aquí y todo el mundo se parte de risa. Si me permite meter la cuchareta antes de la pregunta de Conde, Carlos tiene la ventaja de que el stand-up comedy es universal. El stand-up comedy tiene la ventaja de que como modo de hacer humor, que nace del espíritu británico, ya hace rato le dio la vuelta al mundo. Hay stand-up comedy en Filipinas. Su formato. Ahora bien, del formato dominicano, que tiende a lo que se llama repetir los gags, repetir personajes y situaciones. Los norteamericanos le llaman sitcom. Tenemos un problema que lo estamos resolviendo. Mira qué forma más curiosa, yo lo menciono, universalizando figuras del idioma dominicano. Yo me meto mucho en los comentarios a leer de los videos de Raymond y Miguel. Está lleno de centroamericanos. Totalmente. Yo creo que estamos por favor. Y el desbobo ha hecho un aporte en cuanto a eso. Ah, mira, lo mencionaste. El desbobo. Llevar los términos. Claro, los términos. Llevar los términos a todos los argentinos están hablando de la jerga del desbobo dominicano. Claro que sí. O a son ídolos también. Y la 42 cosas, turístico. Y la 42, ¿tú supiste? Tú eres una expresión de la dominicanidad y del éxito de los dominicanos en el exterior. Y por eso quizá quisiera hacerte esta pregunta, que no es de humor, es algo de corte personal. Tú tuviste que salir de la República Dominicana con tu pequeño de apenas tres meses. Eso fue un tránsito difícil y adaptarse a un país distinto y alcanzar un objetivo, sobre todo en el área del arte, desarrollarte, descollar, hasta ahora tener tantos laudos y tantos seguidores en las redes sociales. ¿Cómo logró resistir todo ese tránsito emocional hasta ser la famosa humorista que eres al día de hoy? Mira, mi duelo migratorio fue muy difícil. Yo lloré mucho. Yo lloré lágrimas de sangre. Hay muchas cosas que yo pasé, que incluso yo dije, bueno, me voy a poner a escribir un libro y voy a esperar que pasa lo que está que pasa más adelante. Porque yo pasé por situaciones muy complicadas. Lo que pasa es que yo siempre me centré en todas las personas buenas y los ángeles que Dios ponía en mi camino para que yo saliera adelante. Tuve momentos muy duros porque imagínate, yo llegué aquí a estudiar, entonces me tuve que poner a trabajar. Dejé al carajito allí tres meses. Fue muy doloroso porque a mí se me llenaban los pechos de leche. No lo podía amamantar. Entonces ese desprendimiento supuso un dolor muy grande. Y después estar sola en un país donde a mí nadie me entendía, aunque habláramos el mismo idioma. Yo me sentía triste y yo buscaba la manera de encajar, que no sé por qué. Quizás por la edad en ese momento yo quería encajar. Por eso es que yo le digo a la gente ahora, no busquen encajar en ninguna parte. Ustedes son únicos. Seres perfectos. Únicos en su especie. Diferentes. No tengo que ser igual a ti, ni igual, ni, no. Yo sí me supe adaptar, después que mi hijo llegó, me supe adaptar a las circunstancias, a que vivía en un país extranjero, a que necesitaba también darme la oportunidad de que si yo quería quedarme aquí, pues entonces darle para adelante y tirar. Y eso fue lo que hice al final, pero sí, lo pasé muy duro. Esa es tu versión, como dijo un comediante una vez, tu historia detrás de la risa. Antes detrás. Pues me iba a poner a dar grito. Ahí sí, ahí sí. Te tocaba. Tenemos que irnos, tenemos que irnos, Yamilé. Vamos. Mi compañera Ana Peralta, yo sé que te interesaba en saber si te pusieron Yamilé por la canción de Daddy Yankee. Ah, Yamilé mía, amor, Yamilé se marchó. No, no fue por esa canción. No fue por esa canción. ¡Llévatelo, cundo! ¡Llévatelo, cundo! ¡Llévatelo, cundo! Gracias por ver el video.